Música Buenas noches, mi nombre es Daniela y este es el Coro de Bellancicos de la Iglesia de Santa Brígida. Estamos aquí entre bastantes niños y vamos a cantar muchas canciones para la gente ecuatoriana. Todos los niños son nacidos aquí, pero los padres son de Ecuador y otros de México. Este grupo es internacional y pertenece al director Héctor Peña y vamos a cantar el Burrito Sabanero. Con mi Burrito Sabanero voy camino de Blen. Si me ven, si me ven, voy camino de Blen. Si me ven, si me ven, voy camino de Blen. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Blen. Si me ven, si me ven, voy camino de Blen. Con mi Burrito Sabanero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!